Iván Alonso, buenos días. Gracias por pasar por Infobierzo. Hablábamos fuera de micro de si este fin de semana, primero, ya en el que está todo en ebullición después de los comicios, ¿está servido para descansar o para, al revés, seguir con esas conversaciones? ¿Qué tal? Ahora los fines de semana, hasta que haya investidura, me imagino que son todavía de trabajo, ¿no? A ver, hemos tenido un trabajo grande en la Junta Electoral y en el juzgado porque hasta ayer, domingo, a las 12 de la mañana, no acabó todo el proceso de comprobar el escutinio. Claro, teníamos un concejal que había habido un error en Vía Franca, que además es la llave de Vía Franca también, Santiago Castelao, y luego también había otra posiliaza ahí de un concejal en Benvibre, que andaba en el aire, y luego el fallo que ha habido en la contabilización de una mesa de Ponfarrada, que finalmente deja el Consejo Comarcal en el Partido Socialista, Partido Popular y Coalición por el Vierzo. Con lo cual, pues no, poco a poco hemos podido descansar y, bueno, pues ahora iniciamos, efectivamente, como muy bien dices, pues las conversaciones tanto con Partido Popular como con Partido Socialista de cara a la configuración del futuro gobierno de Ponfarrada. Se le ha puesto a usted cara de llave, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Bueno, a ver, Coalición por el Vierzo venía diciendo durante la campaña electoral que no iba a haber una mayoría absoluta. Si es verdad que nos hubiera gustado sacar ese tercer concejal que hasta el 81% del escrutinio lo tuvimos en Ponfarrada y hubiera sido, pues, sin lugar a dudas, pues hacer justicia, ¿no?, con todo nuestro trabajo, con toda la propuesta, con todo lo que trabajó la gente de la lista y los voluntarios, que tiene un mérito enorme porque todo lo hacemos aquí, más de invierzo, más de en Ponfarrada. No viene ninguna marca, ni abrimos ningún telediario a nivel nacional, todo el día, con el presidente de cada uno de los partidos, ¿no?, de a nivel nacional. Por lo tanto, tiene un mérito enorme. Sobre todo, hablábamos en la bipolarización ya, otra vez, de los dos grandes partidos. Podrían esperar más, pero, en cierto modo, después de la criba que ha habido, que era un crisol en el ayuntamiento, soy supervivientes y, además, llave. No es una mala lectura, tampoco. En ese sentido, sí. Lógicamente, Coalición por el Vierzo ha resistido. No solo la tercera fuerza política en Ponferrada, con soledad y con bastante distancia, sino que también la tercera fuerza política en el Vierzo, con 18 representantes, 18 ayuntamientos y también, pues, la gobernabilidad de Villafranca, posiblemente de Benvibre y de Arganza, ¿no?, que para nosotros son ayuntamientos donde podemos o pretendemos que haya un cambio, una transformación. Hablaremos ahora un poquito de cada uno de ellos. No sé si tiene por aquí, por ir entrando en materia, en la campaña, nos enseñaba esas llaves del despacho que siempre estarían abiertos para los ciudadanos. Pues me las he dejado fuera, pero sí, hay un par de llaves que, además, mostramos precisamente en el debate organizado por esta casa y nosotros lo decíamos. Vamos a por ellas, Dani. Vamos a buscar, si te pueden pasar los compañeros, las llaves para enseñarlas, porque es curioso que esas llaves, ahora las enseñaremos, curiosamente, porque también son los colores de Coalición por el Vierzo. Una es azul y otra es roja. No sé con cuál estás entrando en el despacho en estos días. Pues mira, las dos llaves son exactamente idénticas, tienen la misma longitud, el mismo grosor y el mismo peso. Por lo tanto, son llaves que, lógicamente, abren la puerta de la alcaldía y son llaves que nosotros vamos a tener, lógicamente, que entendernos con ellas. Y lo que nosotros queremos es que nos propongan, que propongan, en primer lugar, cuáles van a ser las inversiones, cuáles van a ser los proyectos importantes que llevar a cabo en Ponferrada. Y, sin ningún lugar a dudas, pues, lógicamente, también hablaremos de nuestro programa. Nosotros tenemos 101 propuestas para que Ponferrada vuelva a sonreír. Creo que son estas, ¿no, Iván? Y, lógicamente, lo que queremos. Bueno, pues, aquí están todas las llaves y aquí hay dos llaves. Dos llaves. Es curioso, ¿eh? Que, efectivamente, son los colores de coalición por el Bierzo. Parecía una premonición de... Son dos llaves que yo, ya digo, en tu debate, en el debate organizado por Infobierzo, mostré. Son las llaves de nuestro despacho. Son las llaves de los dos concejales. Este fin de semana, ¿qué ha sido más, Iván? ¿De vinos o de cañas? Pues mira, de las dos cosas. Me encanta un vino, si es sobre todo al mediodía, y una caña, si ya es por la tarde. Lo del vino tenía que ser con notario, nos habías comentado, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. No, pero si bien es cierto que últimamente, pues, me tiro mucho por el agua, ¿eh? Sí. Hay que beber mucho estos días porque hay un cambio... Decisiones tibias. Hay un cambio, no, no, hay un cambio de tiempo, fíjate, manga corta, ya, y entonces, bueno, pues, sí que es así. Entramos un poco en materia, por donde es un poco más sencillo. Villafranca del Bierzo, efectivamente, nosotros lo contamos, había una mala transcripción, de los datos en el portal del Ministerio de Interior, se lo explicamos un poco a los lectores, que lógicamente la fuente oficial siempre es el ministerio, y que nosotros sí que acudimos a su delegación del gobierno y nos confirmó que esos votos y ese concejal correspondía, las cifras estaban bien, pero habían puesto Vox en lugar de coalición por el Bierzo. De esta manera, coalición por el Bierzo se convierte en llave. Hay quien dice por ahí que Anderson, candidato del PSOE Castelao, hace muy buenas migas y que casi estuvieron celebrando juntos. Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que va a hablar nuestro candidato Santiago con las dos formaciones, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Igual que ocurre en Ponferrada, ya te lo adelanto, nosotros empieza una etapa nueva, es decir, para nosotros el periodo 19-23 ha concluido y se abre un nuevo escenario, se abre el 23-27. Por lo tanto, nosotros dejamos aparcado todo lo que pudo haber ocurrido en pasadas legislaturas, siempre mostrando la mejoría y aprendiendo de los errores que se han podido cometer, pero el contador está cero. Por lo tanto, en Vía Franca del Bierzo, Partido Popular y Partido Socialista tienen la misma posibilidad de poder llegar a un acuerdo con coalición por el Bierzo. Un acuerdo basado en proyectos, basado en sacar a Vía Franca del Bierzo adelante, exactamente igual que con Ponferrada. En Benvibre, casi todos han puesto de acuerdo en la oposición de que Silvia estaba haciendo una gestión quizá demasiado dominante con una mayoría absoluta que ha perdido. ¿Es posible ese crisol de alternativa al Partido Socialista? Que al final, bueno, son cuatro formaciones, creo, PP, por Benvibre, coalición y UPL. ¿Es posible? ¿Es posible haber también ahí coalición y CB confluyendo en un espacio por Benvibre? Sí. Es posible los dos escenarios perfectamente. O sea, coalición por el Bierzo hablará con esas fuerzas, donde principalmente está el Partido Popular y está una fuerza que emanó también del Partido Popular, que es por Benvibre, y obviamente también está la UPL, ¿no? Entonces, se hablará de esa posibilidad, como también hablaremos... Puede ser un buen ejemplo también, que haya un vercianismo y un lonesismo que en cierto modo... Bueno, ya lo hemos tenido en Torre del Bierzo. No es para nosotros ningún problema, porque vuelvo a repetir que la política municipal no queremos que entren otros escenarios que enturbien, ¿no? La política municipal no es una cuestión de derechas o de izquierdas. La política municipal, incluso nosotros con los regionalistas nos encontramos cómodos. Por lo tanto, en esa situación, incluso más cómodos. Siempre entendiendo que el Bierzo no tiene nada que ver, como lo hemos dicho muchas veces con León, que ellos tienen un espacio, hablando de la UPL en León, donde tienen sus votos y sus representantes... Y han salido también como aquí. Van a ser llave en muchos municipios. Y en el Bierzo no. En el Bierzo la llave, quien tiene los votos, quien es la tercera fuerza política, quien tiene la representación en los ayuntamientos, es coalición por el Bierzo. Que hay una excepción, que creo que es el único concejal que han sacado, que además venía de otros partidos, no siquiera un concejal ideológico, es un concejal que han sacado, que tenía sus votos y que tiene ese concejal en Benvibre. No tenemos ningún problema por hablar con ellos. De esa parte, y tampoco tenemos ningún problema por hablar con el Partido Socialista de Silvia Cao, por el otro lado. Ponferrada, el día 17, que está prácticamente ahí, pleno de investidura. ¿Se va a llegar a ese pleno con el misterio o es posible que haya, como hace cuatro años, alguna rueda de prensa, en un sentido u otro, en el que se diga ya, esto va a llegar, hay un acuerdo de base, no va a llegar a... y que se explique, por otro lado, el acuerdo en esa rueda de prensa, no va a llegar a pleno. Es un escenario que contempláis. No, es deseable que se llegue a un acuerdo, es deseable que se explique ese acuerdo, es deseable que Partido Popular y Partido Socialista se pongan a trabajar y trabajen y que puedan poner encima de la mesa lo que a Coalición por el Bierzo le interesa, que son proyectos, dinamizar Ponferrada, que Ponferrada vuelva a sonreír. Entonces, queremos que la alegría vuelva otra vez a Ponferrada y, por supuesto, tenemos un programa, 101 propuestas para una nueva Ponferrada. No veo yo muchas ideas por parte del Partido Popular y Partido Socialista, no me importa que nos las copien y las hagan suyas. Eso es lo que yo quería preguntar, si en estos primeros días de negociación se ha sentido defraudado por alguna de las fuerzas. No, porque no hemos tenido, de momento, más que un café cordial con cada uno de los dos candidatos, personalmente con Olegario Ramón y personalmente con Marco Morala. Empieza ahora la verdadera, por así decirlo, negociación, donde, vuelvo a reiterar, que pongan encima de la mesa esas propuestas, que hagan suyo lo que crean conveniente de nuestro programa. En un análisis político se plantea que un escenario de general es adelantado, le resta opciones, quizá, a Olegario Ramón. Hablo desde la perspectiva de la actual tendencia en votos del Partido Popular. Es decir, hasta ahora, Olegario Ramón, Marco Morala, del Partido Popular, tenía las cartas de la inversión que puede llegar desde la Junta, que es muy importante en algunos ámbitos, y Olegario Ramón lo tenía del gobierno por lo menos hasta final de año, que era cuando estaba prevista la convocatoria de elecciones. Por ejemplo, Ciuden, el apeadero ferroviario, Conadif, etcétera, fondos de desarrollo territorial, etcétera. Esas cartas se le complican ahora a Olegario. Es decir, el adelantamiento, el adelanto de la convocatoria de las generales, ¿resta algunas cartas de la baraja al Partido Socialista? Yo entiendo que no, no diré por qué. Vamos a ver cuáles son los compromisos que puede tener el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene sus parcelas de poder, y el Partido Popular también. Pero muchas veces esas parcelas de poder no te dan precisamente las inversiones. Te dan compromisos, quizás. De hecho, yo creo que el Partido Socialista nunca ha tenido tantas cuotas de poder como hasta ahora, y desde luego en Ponferrada no hemos visto absolutamente nada. Porque lo que ha venido venía porque tenía que venir. Porque los fondos europeos se reparten principalmente entre las ciudades de más de 50.000 habitantes. Hombre, también es un arma de doble filo que cuando lo gobiernas todo, si no llegan las cosas va a ser muy difícil explicarlo también. Claro, no tiene por qué. Y el Partido Popular puede plantear otras cuestiones y a lo mejor no te las cumple. Entonces, no tiene por qué. De hecho, nosotros lo que vamos a exigir es el cumplimiento de los compromisos. Eso, por supuesto. A con quien se llegue al acuerdo. Dentro de ellos, el alcalde esta misma mañana ha reiterado que la zona de bajas emisiones en algún sentido u otro se acabará implantando. Quizás la piedra donde ustedes pueden chocar más. El camino entre el equipo de gobierno actual de Partido Socialista, Olegario Ramón y Coalición por el Bierzo, se empezó a bifurcar en eso. Mira, nunca mejor dicho, en el tema de la movilidad de la zona de bajas emisiones. Entonces, ¿qué tendría que hacer Olegario Ramón? Porque vuestra postura ha sido clara en este aspecto para que esa zona de bajas emisiones vuelva a ser un punto de encuentro. Yo creo que ya lo hemos dicho. Y ya se lo hemos dicho incluso a él en algún debate. Por encima de todo hay que abrir un diálogo y una pensada con toda la ciudad. No cuatro personas que decidan que esto es lo que mejor le conviene a la ciudad. O sea, nosotros vamos a propiciar ese debate, vamos a propiciar ese diálogo y desde luego la zona de bajas emisiones como está proyectada ya le digo yo que no se va a hacer. Porque Coalición por el Bierzo no ha aprobado la ordenanza para que sea necesaria. Esa ordenanza podría haberse aprobado en abril y mayo, en junio menos, pero no se ha aprobado. No se va a aprobar. O sea, para que Olegario Ramón tenga alguna opción con usted, tiene que entender que la zona de bajas emisiones... Bueno, pero Marco Morala sí que ha dicho que no la va a aplicar, al menos en la zona centro. Ha dicho, pero yo quiero verlo. Es decir, aquí todo el mundo dice, pero luego nadie lo hace. Entonces, vuelvo a repetir, es que va a tener que ser con toda la ciudad y con el municipio. Porque cuando tú haces una zona donde el que tiene el coche en un pueblo ya no puede entrar, también está implicando un problema para ese ciudadano, aunque no esté directamente afectado como si las personas que pueden vivir dentro de la zona de bajas emisiones. Las cosas hay que hacer de otra manera y Coalición por el Bierzo lo va a propiciar. Va a tener que haber una pensada, vamos a ver qué es lo que más le conviene a la ciudad con esa zona de bajas emisiones, una ordenanza que esté consensuada por todo el mundo y un espacio de diálogo y de apertura abierto. No hay prisas. Quien quiera prisas con este tema va a chocar con Coalición por el Bierzo. Y eso Europa perfectamente lo defiende. Por lo tanto, que no nos cuenten cuentos. Dentro de esas piezas hay una fecha que es el día 17 y ya ha explicado usted ahora mismo que hay que llegar antes, hay que anunciar el pacto con quien sea para explicar ese pacto y no llegar a la sesión plenaria. ¿Cuál es el tiempo que se dan ustedes para definir ese pacto? ¿Esta semana va a ser clave? Todo el tiempo que sea necesario. Puede ser esta semana, puede ser con la siguiente, puede ser en 10 días, puede ser en 5, puede ser en 12. No lo sé. Todo el que sea necesario. En 12 ya no va a ser posible. Todo el que sea necesario. Me da igual, 11. Todo el que sea necesario. Todo el tiempo que sea necesario. ¿Es más fácil tener un socio de gobierno o dos? ¿Le ha dejado ahora en una posición de poder elegir seguir con tres como hasta ahora un tripartito o una opción de dos? ¿Para Coalición qué cree que sería mejor a la hora de imponer también su programa? Para Coalición lo que le importa por encima de todo son los proyectos y la concreción de cómo vamos a sacar adelante a Ponferrada. Luego, tener un socio más, eso no importa absolutamente nada. Ya se lo digo yo. De todas maneras, la configuración, lo que hay encima de la mesa es llegar a un acuerdo con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Yo no contemplo ni Coalición por el Bierzo ningún otro escenario. Eso ya lo digo bien claro. Nosotros no llegamos a ningún acuerdo con ningún otro partido. Si alguien llega a otros partidos, llegan a acuerdos con otros partidos, serán ellos. Nosotros vamos a negociar única y exclusivamente con el Partido Socialista y con el Partido Popular como hemos venido haciendo históricamente y es lo que por otro lado la sociedad nos ha demandado. Sin hacer ojo de menos a nadie, yo respeto todas las opciones políticas. Todas. Y todos sus votantes me merecen un respeto. Tanto como los votantes que han hecho la opción y el ejercicio de votar a Coalición por el Bierzo. Estuvieron a punto, ya vamos a ir terminando, Estuvieron a punto Partido Socialista y Partido Popular de conseguir los dos diez escaños, diez concejales. Pero quizá la única baza, después de que hemos hablado del hándicap de unas elecciones anticipadas del gobierno para Olegario, una baza a favor quizás que es la fuerza más votada y eso también Coalición siempre también lo ha defendido. Quizá sea una de las bazas con las que cuenta Olegario. Puede ser una de las bazas con las que cuenta el Partido Socialista. No obstante, todo el mundo sabe que si no se llega a 13 en el día de la investidura, no hay una segunda votación. Automáticamente el partido más votado es quien tiene la alcaldía, aunque sea en minoría. Por lo tanto, es un escenario que tiene que tener todo el mundo claro porque esto es así. Yo he escuchado análisis ya de todo tipo y de verdad que no es así. El análisis certero y real es que o hay 13 concejales o el partido más votado tiene una mayoría simple, como le ocurrió a Gloria Fernández Merallo. No se llegó a un acuerdo en el año... El gobierno de la minoría absoluta, le llamábamos en los medios. El gobierno de la minoría absoluta, donde nosotros estuvimos y, por cierto, trabajamos de manera decidida por esta ciudad y yo creo que eso también la gente lo ha entendido. Va a ser su tercera legislatura de gobierno, además. Es curioso. ¿En esta se plantean algún cambio de concejalías? Lo único que me planteo, por favor, es que no ocurra ningún hecho extraordinario tan fatal como lo que nos ha ocurrido en las legislaturas pasadas, de verdad. Ha sido terriblemente difícil gobernar Ponferrada. Con esa minoría absoluta y bloqueándonos buena parte de los partidos, que, por cierto, han desaparecido, en la actualidad ya ni existen, del 15 al 19 fue terrible y del 19 al 23, con una pandemia que paralizó por completo la administración y nos lastró, además después con un conflicto bélico. Con lo cual, yo solo le pido a esta legislatura... Una legislatura complicada. Prosperidad para Ponferrada, estabilidad para Ponferrada, proyectos para Ponferrada y en eso estará Coalición por el Vierzo. Es lo único que le pido a la legislatura. Le repito, porque es verdad que ha hecho aquí un poco la circular, pero ¿tiene alguna preferencia ahora que pueden elegir por alguna concejera que para desarrollar su programa crea fundamental? No, ninguna preferencia. Aunque conseguir urbanismo y medioambiente para combatir la zona de bajas emisiones quizá sea también una buena carta. Ninguna preferencia porque vamos a tener nuestras áreas de responsabilidad y además importantes, pero desde luego para nosotros el gobierno va a ser compartido en todos los aspectos. Es decir, no porque nosotros llevemos un área, quiere decir que solo y exclusivamente hablemos de temas de ese área. Porque como muy bien dice usted, puede haber otras cuestiones de índole general que atañan al futuro de la ciudad y que tienen que ser habladas con Coalición por el Vierzo. Eso desde luego tiene que ser así. Tiene que ser así. Pues señor Alonso, le damos las gracias. A vosotros. Veo que sigue yendo con las llaves en roja y azul a todos los sitios esta semana. Luego va a tener que dejar una en la mesa. Son las llaves roja y azul, pero son las llaves de los colores de Coalición por el Vierzo. Sí, sí, lo hemos dejado claro que esto no venía premeditado. No, no, pero son las llaves de los colores de Coalición por el Vierzo, que son los colores del Vierzo. Le falta la blanca de guante blanco, que es como vamos a tener que hacer el acuerdo, ¿verdad? No es el bipartidismo esto. Bueno, está bien. Estos son los colores de Coalición por el Vierzo, que son los colores de todos los vercianos. Y así quedó la cosa. Nuestra bandera no es nuestra, nuestra bandera es de todos. Pues nada, muchas gracias y hablaremos en estos días seguramente y a la espera de que nos deis noticias o de que nos convoquéis para anunciar el pacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.